Una leyenda que está en casi todas las culturas y en casi todas las historias de los libros más importantes de las principales religiones del mundo. La idea de que existió otra humanidad, de que existió una civilización avanzada que fue destruida por la ira de Dios. Diluvios, fuego que cayó del cielo, para muchos una leyenda. En este capítulo de esta nueva temporada de Más Allá, de la sexta temporada de Más Allá, vamos a mostrarles imágenes increíbles como esta. Lo que ustedes están viendo son las ruinas o los vestigios de una antigua ciudad descubierta frente a las costas de Grecia. Ruinas que nos dicen que tal vez sí existió otra civilización. Ruinas que se repiten a lo largo y a lo ancho del mundo. En este capítulo de Más Allá, vamos a abordar ese tema, vamos a tratar de abrir las puertas del misterio para saber si hay o existió otra humanidad. Bienvenidos. Antes de iniciar con ese tema que a todos nos ha llamado mucho la atención, que siempre ha sido un pilar del misterio, de si existió otra humanidad, de si existió otra civilización. Aparecen entonces las antiguas leyendas de la Atlántida, por ejemplo, escrita nada más o descrita nada más y menos por Platón. O por ejemplo, el continente perdido de Lemuria, la antigua tierra de Mu, Agarta. Ahora, civilizaciones perdidas que están de alguna manera entre la leyenda y la realidad. Antes de comenzar, quiero decirles que estoy muy feliz porque estamos en este momento iniciando la sexta temporada de Más Allá. Al comienzo teníamos un escritorio de madera, aquí los que están conmigo lo recuerdan. Una cortina atrás, negra. Vean cómo hemos avanzado. Esto parece un ovni donde estamos nosotros. Y llegar a esta temporada es para mí algo que me llena de satisfacción porque cada día que voy por la calle en Panamá o aquí en Bogotá me encuentro con alguien que dice veo más allá. Y creo que somos el programa de misterio que más ha durado en la historia de la televisión de Colombia. Ya lo somos. Y uno de los programas de misterio que más ha durado en la historia de Hispanoamérica. Porque nos ven desde Algeciras hasta Bahía Blanca en Argentina. Y por eso antes de comenzar les quiero decir que nos va a acompañar de ahora en adelante, más seguido que antes, aquí en el set, Joana Arenas. Hola, Joana. Hola, don Esteban. Sí, ya son casi seis años haciendo este proyecto para ustedes, para los televidentes que finalmente son los que nos mantienen aquí vivos. Y creo, Esteban, que esta es una oportunidad también para darle esa vista al misterio de la manera en la que siempre hemos querido hacerlo acá. Con testimonios, con invitados que saben de los temas, con casos reales, porque realmente esto tiene mucho, mucho de dónde jalar. Yo recuerdo que recién iniciábamos este programa, siempre nos preguntaban hasta cuándo van a ir, hasta cuándo le van a dar los ovnis para que sigan hablando de ellos. Y mire que no solo hablamos de eso, sino de muchísimos misterios que hay alrededor del mundo y de la humanidad. Y aquí seguimos. Y hay una cosa, si hiciéramos solo ovnis también duraríamos hasta la muerte, porque casos es lo que hay. Tenemos a nuestros invitados de hoy, que son especiales. Con él también comenzamos más allá hace seis años, por eso ustedes nos siguen buscando en YouTube. Nos vemos todos más jóvenes, gordos, flacos, vamos avanzando, transformándonos. Es el señor Juan Jesús Vallejo. Muchas gracias por estar, Juan. Yo hace seis años he estado igual de calvo que ahora, que conste, pero tremendamente feliz y orgulloso de ser parte de Más Allá. Desde hace seis años que me invitasteis aquí por primera vez, hasta ahora y feliz de veros como estáis, cómo lo habéis parado de crecer y cómo Más Allá se ha convertido en un programa referente en el periodismo de Misterio, en televisión, en toda Hispanoamérica. Y eso me parece una auténtica maravilla, porque soy también gente en España. Y en España me dicen, te veo en Más Allá. Y digo, vale, pues genial. Entonces, no, pues daros la enhorabuena. Habéis conseguido un público y habéis hecho una labor fabulosa. Y por eso lleváis aquí seis años y muchos más que os quedan. Bueno, sí. Y un saludo grandísimo a los otros compañeros de Misterio en el Mundo, a Iker Jiménez, a Jaime Maussan, a todos ellos. Y tenemos a alguien que los nombré, porque es un referente también de El Misterio en la Radio de Colombia. Alguien que yo escuchaba hace muchos años cuando estaba en la universidad, el señor Néstor Armando Alzate, que para mí es un honor que esté aquí. No he hablado mucho con él, pero para mí es un honor, Néstor, que usted esté aquí. Gracias por estar en Más Allá. Uy, no, no, no. Qué presentación tan bonita, Esteban. Muchísimas gracias. Además que me dé la sorpresa de que me escuchabas en aquella época cuando hacía Enigmas del Mundo. Un inmenso placer saludar a Johanna. Para mí es un privilegio y un honor que me hayas invitado a tu programa. Y entendiendo que este canal, por su recorrido a lo largo de todos estos seis años, ha sido también como una brújula para muchos de nosotros, que nos metimos de cabeza en este cuento porque, más allá de cualquier consideración, persiste en nosotros la curiosidad. Y decías que podríamos seguir hablando de ovnis hasta la muerte, claro. Más de 15.000, 20.000 registros de ovnis. Como siempre digo, aquella frase de Matundo Cabral, con mierda, millones de vacas no pueden equivocarse. Esto no puede ser ni materia de especulación, ni creer que es probable o que no es probable. Está hiper comprobado que tiene que existir, que todo esto es un hecho palpable, y que los últimos acontecimientos nos están dando la razón a los locos, que siempre pensamos que esto no solamente era posible, sino que era absolutamente cierto. Y creo que eso ya en sí, en sí mismo nos da la medida de cómo nosotros tenemos que ubicarnos en el universo, porque definitivamente no podremos estar solos. Maestro, a continuación vamos a ver una nota que preparó nuestro equipo sobre la posibilidad de que exista otra humanidad. La Tierra tiene unos 4.500 millones de años y nuestra civilización industrial ha durado unos 300 años. ¿Existe la posibilidad de que otra civilización habitase nuestro planeta? Creemos ser los únicos seres inteligentes, los únicos capaces de crear ciudades y tecnología, aunque extrañas construcciones parecen desafiar toda lógica. Estructuras gigantescas y ciclópeas, como las asombrosas formaciones que yacen frente a las costas de Yonaguni, Japón, descubiertas por el submarinista japonés Kihashiro Aratake en 1985. Su forma es similar a los sigurats de Mesopotamia. Sus supuestos constructores pertenecerían a una civilización mucho más sofisticada que las conocidas de la antigüedad, formadas después del cuarto milenio antes de Cristo. Una civilización perdida que nos recuerda a las antiguas historias de la Atlántida, Lemuria y el continente perdido de Mu. Nombres que nos remiten a una antigua edad de oro perdida entre las mareas del tiempo. Una teoría que parece coincidir con la creencia de que un diluvio universal destruyó todo a su paso. ¿Existió una civilización tecnológicamente avanzada antes de la nuestra? ¿El diluvio es tan solo una leyenda o hay algo más? ¿Existió una civilización avanzada antes de la nuestra? Realmente es una gran pregunta porque muchas historias y muchos libros antiguos de la humanidad lo afirman. Incluso nos dicen cómo era esa sociedad y que fue destruida. Juan, es una gran pregunta. Tenemos Yanaguni, tenemos un montón de cosas que vamos a ver ahora. Tenemos un primer indicio que es claro y el por qué es esta incógnita. Y es que en más de 500 culturas del mundo se habla de un diluvio, de cómo el agua acabó con otra humanidad y cómo empieza una. Cómo Dios acaba con la humanidad y cómo arranca otra. Y luego lo que sucede es que repartido a lo largo del planeta hay diferentes ruinas que nos hacen pensar en civilizaciones de hace muchísimos miles de años. Quizás de los más enigmáticos es lo que hemos visto ahí. Yonaguni, que está debajo de agua, que se especuló mucho sobre si era algo natural, que de natural no tiene nada porque hay incluso hasta escaleritas que están talladas entre algunas de las plataformas. Con lo cual eso descartó totalmente que fuera natural y que nos haría plantearnos qué civilización modificó esa montaña en Yonaguni, que ahora mismo está sumergida bajo el agua a muchísimos metros de profundidad. Tenemos que estar hablando de hace 40, 50 o 100.000 años de antigüedad, incluso más. Y esto pareció una locura hasta que ya han empezado a aparecer ruinas como las de Gobekli Tepe en Turquía, por ejemplo, que tenemos, claro, que tiene mínimo 12.000 años de antigüedad. O, por ejemplo, pirámides como la de Gunung Padang en Indonesia, donde se está hablando que la primera formación de la pirámide podía llegar a tener hasta 30.000 de antigüedad. Entonces, esto es muy nuevo, este tipo de pruebas arqueológicas son muy nuevas, algunas son muy polémicas y se discute mucho, como es el caso de la pirámide de Gunung Padang, que es real, que está ahí, de eso sí que no hay duda, ¿vale?, sino sobre la antigüedad. Pero esto nos demostraría que es posible, o más que factible, que las leyendas sean ciertas, que las leyendas no surgieron de nada, que existió realmente otra humanidad y de esos restos, de esos restos de esas humanidades quedaron sitios como Yanaguni, como la pirámide de Gunung Padang o como la ruina de Nan Madol, también ahí en Indonesia, ¿vale? Esteban, yo quisiera preguntarle a Néstor, porque me causa mucha curiosidad y es el tema también de las estructuras tan gigantescas, y es, ¿qué tecnología tenían esas civilizaciones precisamente para poder crear este tipo de estructuras? Néstor, desde su punto de vista y desde el análisis, ¿qué plantea usted allí? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Mientras escuchaba a Juan y escuchaba a Esteban, recordaba no solamente a Gunung Padang, sino que hay una civilización que a mí me sacude cada vez que hurgo un poquito sobre ella, y es la de Mohen Jodaro, en el delta de Pakistán, que a juzgar por lo dicho por carbono 14 y otras mediciones, tiene 45 mil años, que está construida en damero, es decir, con perfectas cuadrículas de manzanas, que tenía agua, pues acueducto y alcantarillado y agua corriente y agua caliente en segundos y terceros pisos, que sus habitantes podrían parecer como si estuvieran vestidos de cachaco, que entre otras cosas, todo el área está, la arena y parte de las piedras están vitrificadas como si hubieran sido sometidas a una explosión de una bomba atómica. Ya nos está indicando si nos atendemos a ese dato de 45 mil años, necesariamente hubo otras civilizaciones. Yo no creo en un solo diluvio, creo en muchísimos diluvios, y creo yo, Ana, realmente frente a tu pregunta, y es que los métodos de construcción nosotros no alcanzamos a dimensionarlos, porque mírense por donde se mire, es imposible que sociedades de aquella época, si nos atendemos al neolítico, antes del neolítico, a la prehistoria, era imposible que ellos pudieran tener esa tecnología para construir esto. Yo creo que ellos simplemente retomaron tecnologías que provenían de antecesores, de ancestros, mucho más antiguos, y que tal vez era un remanente, y ese remanente quedó algún resquicio, y se agarraron de ello para poder construir todo esto. Yo pienso que todo esto que existe en el planeta Tierra obedece civilizaciones que son muy remotas, que yo diría que hasta 100 mil años, como dice Juan, yo diría muchísimo, yo diría millones de años. Y entendemos que las primeras formas de vida que se encontraron en el planeta aparecieron hace más o menos 600, 650 millones de años, los famosos eucariotas, luego los trilobites, que ya era una forma más compleja de organismo, y de ahí en adelante se fue dando la vida. Si tuvo un ritmo natural, se demoró millones de años, pero cuando aparece, intervienen algunos venidos del espacio exterior, llámense, como quieran denominarlos, los Aptalus, Aptalus o Anunnakis, o como los quieran llamar, eran civilizaciones provenientes de otro lado del universo que aceleraron nuestro proceso evolutivo. Pero sigo pensando que hubo muchas sociedades que tal vez con esta cadena cíclica de extinciones desaparecía una y llegaba a otra, entre tanto el remanente que quedaba ya de supervivencia simplemente trataba de sobrevivir y de retomar aquellos pequeños conocimientos que les habían dejado como herencia para empezar a construir de nuevo. Pero echaban mano de lo que ya tenían. A mí me parece que uno mirar la gigantesca ciudad de Tiahuanaco, es imposible que lo hubieran hecho simple y llanamente unos seres relativamente primitivos. Néstor, maestro, ya volvemos después de comerciales porque vamos a hablar más de esto que es la posibilidad de que existían otras civilizaciones antes de la nuestra. Los dejamos con este libro de cronistas de Indias que nos envía Panamericana, Editorial Panamericana, la señorita Camila Melo lo envía. Muchas gracias, lo consiguen en cualquier librería de Panamericana en todo el país. Ya volvemos porque esto es más allá. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de el diluvio o los diluvios y de la posibilidad de que existan otras civilizaciones o que han existido otras civilizaciones antes de la nuestra. Observen estas imágenes y esta nota que hemos preparado que realmente a uno lo pone a pensar y pónganle cuidado a cada una de las cosas que se van a decir allí porque para mí esto es asombroso. Uno de los enigmas más sorprendentes expuestos por los teóricos de las civilizaciones perdidas es la posibilidad de que culturas avanzadas hayan poblado la Tierra hace miles de años. Una civilización madre cuyas huellas habrían sido destruidas con el transcurrir de los siglos. Algunos investigadores se apoyan en extrañas piezas arqueológicas como la Lista de Ajbal o Lista de Reyes y Sabios de Uruk que fueron descubiertas en 1960 por arqueólogos alemanes en un antiguo templo de las ruinas de Uruk ubicada en la actualidad. La lista, fechada 165 años antes de Cristo, contiene una serie de reyes equiparable a los reyes antidiluvianos sumerios llamados Apkalu o Ajbal. Estas inscripciones aseguran que después de que la realeza descendiera del cielo gobernó un rey llamado Alulín durante 28.800 años. El texto menciona al rey Dumsit, el pastor, quien había gobernado la tierra durante 3.600 años y Zimbir, quien habría reinado durante 2.100 años. Dinastías que habrían sido destruidas por la cólera de los dioses antes de la formación de los primeros imperios. Aunque no existen pruebas de que alguien pueda vivir durante tanto tiempo, los escritos resultan enigmáticos. ¿Qué extraños misterios resguarda la lista de Ajbal, leyenda o realidad? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Inscripciones que lo dejan a uno realmente sorprendido y con una pregunta, Juanje. Y es, retomamos aquí la teoría de que los dioses, los creadores, descienden del cielo, llegan, construyen una civilización, pero ¿qué pasó con ellos? No, es más inquietante que esto, porque si fueran los Apkalu, que eran siete, venían del fondo del mar, estos venían del fondo del mar, y gobiernan o aconsejan a reyes sumerios. Y es curioso por las cifras, ¿no? Dos mil y pico años, tres mil y pico años gobernando otro rey. Pero es que no solo pasa en la antigua sumeria, es que si te vas a Egipto, que está al lado, nos hablan de los sensu or, de los hijos de Horus, que igual, gobernaban durante miles de años, se les consideraba dioses, eran capaces de volar, de hacer grandes prodigios. Entonces, esta lista de Akbal, lo que nos hace es poner encima de la mesa algo que a mí me parece fascinante. Hubo un tiempo en la tierra en la que hombres y dioses caminaron juntos. No solo caminaron juntos, sino que crearon grandes civilizaciones. Y estamos hablando de las primeras de la humanidad, que es la antigua sumeria, y estamos hablando de Egipto. ¿Qué supone esto? Pues que a lo mejor hubo una intervención de otro mundo, de otro planeta. Eso es lo que yo pienso. Y pueden decir, está usted loco y todo esto y tal. Pero gracias a esa colaboración entre hombres y dioses se crearon maravillas, como la gran pirámide de Keops, que hace poco se demostró, por ejemplo, que es un gran condensador de energía electromagnética. ¿Tú conoces a alguien que haga un templo para cada vez crear un condensador de energía electromagnética en el mundo? Yo no. Supuestamente es una tumba, según los textos egipcios, es el templo de la diosa Isis. Ni siquiera hay un texto egipcio que diga que la pirámide de Keops es una tumba. Entonces, es una época en la que caminan hombres y dioses en la tierra, que está reflejada en los textos por un lado y que luego se refleja en monumentos de piedra que son palpables. Para mí es un gran enigma y el gran misterio del pasado de la humanidad, que nos hace replantearnos realmente qué somos, de dónde venimos y hacia dónde caminamos. Existe algo muy interesante en toda esta teoría. Hay gente que considera que es controvertida, que lo que están en estas listas antiguas de Mesopotamia no son los años como los vemos nosotros, sino que son representaciones de ciclos de tiempo. Como Matusalén, por ejemplo, en la Biblia, que se dice que vivió mucho tiempo, pero los teólogos dicen que es porque en ese momento tenían otra escala de medición temporal. Aún así, yo sé que Néstor Armando Alzate ha estudiado muy bien estas listas de estos seres que aparentemente habían gobernado antes del diluvio, estos emperadores, que además, y esto es sorprendente, están no sólo en este texto, en esta tablilla, sino en muchas más como en las que se encuentran en el Museo Británico. ¿Es verdad, maestro? Por ejemplo, yo menciono el cilindro este de 20 centímetros, no recuerdo cuánto de ancho, la W444, donde están inscritos precisamente, estábamos hablando de Alulín, pero también tengo a Algar, que gobernó 36 mil años. Tengo por acá también a Emeluana, que gobernó 28 mil años. Luego aparece de 36 mil años en Larac, en Cib, Cib, Ana, durante 28 mil años. En fin, son muchos. Y dices, bueno, ¿cómo se puede medir el tiempo? Yo creo que en este caso, reduciéndolo como a la concepción, diríamos yo, parroquial que tenemos nosotros, podríamos llegar a pensar que eran periodos lunares, es decir, o por meses, o simplemente ellos tenían como punto de referencia un día compuesto simplemente por el periodo de luz, lo cual doblaría, entonces cada año se doblaría. Y así cosas por el estilo para poder interpretarlo de alguna manera, porque es impensable que ellos tuvieran la misma unidad de tiempo que tenemos nosotros y que así pudiéramos hablar de un matusalén de 969 años, de existencia aún nada como 960. Y otros tantos paciarcas antediluvianos nos daban la medida de cómo era la longevidad antes del diluvio. Diluvio que por demás, el que conocemos, el que dice Juan, hubo más de 500 versiones, y que si uno esculca en las distintas sociedades, encontrará que se llamaban Noé, Noú, Noá, casi todos, exceptuando a Deucalión y Pirra, los griegos, todos tenían como, tanto en Indonesia como en la Polinesia, en México, todos tenían Noá, Noú, Noé, algo así por el estilo. Obviamente entendiendo que esto provenía inclusive del Napistín de la epopeya de Gilgamesh, que nos habla de ese Noé, y que allí pudieron tomar los judíos, entre otras cosas. Pero yo sigo sosteniendo que aquí hubo una hibridación. En la Biblia nos hablan de los Nephilim, de los gigantes que se aparelaron con las hijas de los hombres, que se fue degenerando esta raza, que tal vez se perdió esa inocencia alegórica de la que se habla en el Génesis, pues que comimos del árbol del bien y del mal, la foto del árbol del bien y del mal, y que por lo tanto perdimos esa capacidad que nos habían otorgado como hijos de dioses y para actuar como hijos de dioses. Hubo una hibridación, pero sigo pensando que no solamente es este diluvio el clásico que nosotros conocemos, sino que yo creo que cada época mediada, entre otras cosas, por una teoría que también es muy interesante y que lógicamente forma parte de todo esto que es especulación. Decían que nosotros estamos locos. Sí, estamos locos. Pero es que los locos cambiaron la historia, no fueron los bobos que cambiaron la historia. Y por lo tanto el atrevimiento, a mí me dicen que la ignorancia es atrevida, y dicen gracias a Dios que la ignorancia es atrevida. Si no pregúntenle a los hermanos Wilbur y Orville Wright cuando hicieron volar algo más pesado que el aire, mientras que la LAN en la academia francesa decía que nada más pesado que el aire podía volar. Esos científicos no podían hacerlo volar, pero unos mecánicos de bicicleta sí. Entonces, con esto lo que quiero decir es que, independientemente de lo que se diga, las pruebas son tan evidentes que aún no hemos podido todavía mensurar, no hemos podido justipreciar realmente lo que hay detrás de todo esto. Esas Yonaguni, las otras edificaciones que están bajo el agua, el muro de Bimini, el triángulo de las Bermudas y otros tantos, nos están indicando que quedaron sumergidos, pero no por una, sino por muchas. Recordemos que la teoría de las cuatro lunes a la que me iba a referir, cada luna se supone que orbitó alrededor de la Tierra y presidió una de las heras, la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria, y que al final de cada uno, cuando se alejaban o se estrellaron contra la Tierra, simplemente todo lo que había se barajó y se echó de nuevo. Quedaron algunos remanentes y esos remanentes volvían a salir, a surgir, pero quedaban aquellos relictos que nos indicaban que procedíamos de otras civilizaciones anteriores. Yo creo que no es ni Gondwana, ni Lemuria, ni Mu, ni Atlántida, y que todos podríamos agrucarlas en una sola civilización madre, sino que cada una de ellas fue civilización madre en un momento dado. Son muchas para mí las civilizaciones que hubo antes de esta que conocí. Por lo tanto, creo que definitivamente, por más que intentemos tapar el sol con un dedo, es imposible. Las evidencias son agrumanólicas. Néstor Armando, en el siguiente bloque vamos a seguir analizando todas estas civilizaciones y todas estas teorías alrededor del tema de hoy, pero mientras tanto, yo les quiero recomendar este libro. Cuentos de las mil y una noche, es un clásico que trae Panamericana, nuestra nueva versión que está bastante interesante, ahí se los dejamos para que lo busquen en cualquier librería del país, y ya regresamos con Más Allá. ¿Existe o existió otra humanidad? Porque algunos todavía dicen que existen pruebas de que hay seres humanos en el fondo del mar o en el agua. Otros dicen que huyeron hacia las regiones del centro de la Tierra, la teoría de los intraterrenos, que tiene gran cantidad de leyendas. Si a usted le gusta Más Allá, si les gustan estos temas, también lo tienen podcast, lo pueden buscar, se llama Los Audios de Cruz Escribiente, lo buscan ahí en YouTube, escriben Los Audios de Cruz Escribiente, ahí lo pueden seguir a mí, también me pueden seguir, y preguntarme lo que quieran por redes sociales como arroba crucescribiente. Este tema de la posibilidad de que existiera una sociedad avanzada anterior a la nuestra, también la tienen de alguna manera sobre la mesa científicos muy importantes, inclusive personas que tienen puestos de investigación, que lideran equipos de investigación en la NASA. Hace poco, uno de ellos dice que tal vez si existió una civilización muy avanzada en el pasado, no tengamos pruebas de nada, que el tiempo, los millones de años, los miles de años han borrado todo. Le llama la hipótesis o la teoría silúrica. Observen este video. Los teóricos de las civilizaciones perdidas especulan con la posibilidad de que una cultura compleja haya habitado milenios antes de que egipcios y mesopotámicos habitaran la Tierra. científicos como Gavin Smith, director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA y Adam Frank, profesores de astrofísica en la Universidad de Rochester, han planteado la llamada hipótesis silúrica. Los científicos se basan en el estudio de un fenómeno conocido como máximo térmico del Paleoceno eoceno, un brusco cambio climático que marcó el fin del Paleoceno y el inicio del eoceno hace 56 millones de años. Si en verdad hubiera existido esa civilización extinta, sería muy difícil encontrar vestigios de su existencia. La mayoría de los fósiles que se encuentran datan de miles o de cientos de miles de años, no de millones. Sería difícil encontrar una civilización industrial que vivió solo 100.000 años, que habría sido 500 veces más de lo que lleva nuestra civilización industrial, aseguran los investigadores. Se trata de una teoría sin sustento que ha llamado la atención de millones de personas alrededor del mundo y que muchos consideran posible. ¿Puede tener razón la hipótesis silúrica? ¿Puede existir otra civilización cuyos vestigios fueron borrados por el tiempo? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Juan G., la hipótesis silúrica. Eso hasta suena un poco enredado de decir. ¿Qué opina, Juan G., de esto? ¿Cree que es verdad un experimento? ¿Qué podemos decir de esto? Eso fue por parte de estos científicos una forma de crear un experimento sociológico. De repente, ¿qué pasaría si la ciencia nos dijera que existió otra humanidad o no? Hace muchísimos, hace millones de años. Lo hicieron en reflexión a que estamos en un momento en el que la ciencia llama antropoceno, la era del hombre. Hemos sido capaces de modificar la Tierra y de hacer algo tan bestia con el planeta que ahora no lo podemos hasta cargar. Y realmente, de lo que hemos hecho nosotros en una civilización industrial, en prácticamente 2000 años, quedarían restos hasta a lo mejor dentro de 20, 30 millones de años, 40 millones de años. Lo último que quedaría, esto es chistoso, es el plástico bajo el agua del océano. Eso puede llegar a durar hasta 60 millones de años. Pero bueno, es que hace 60 millones de años estaban los dinosaurios. Si hubiera habido una civilización industrial tan bestia como la nuestra, que fuera capaz de modificar el planeta, bueno, pues es posible que hubieran quedado algún tipo de restos o demás. Pero si fue una civilización más sensata que la nuestra, con un grupo de población más reducido y que llegó a tener una industria que no tiene por qué ser como la nuestra, que la nuestra no es la única del universo que tiene que ser así, no sabemos qué habría pasado. O sea, realmente no sabemos si hace 20 millones de años hubiera habido aquí otra civilización o que eso sería para hacer otro programa, aunque aquí lo hemos tocado alguna vez, o nosotros tenemos mucho más de 300.000 años, que es lo que está diciendo la ciencia, el Homo Sapiens, no tenemos por qué encontrar esos restos, ¿vale? No debería ser nada fácil. Cuando pasan millones de años todo se destruye. Nosotros hemos creado una cosa que es muy fastidiada de destruir que es el plástico, ¿vale? Pero no tienes por qué basar tu civilización en plástico, ni mucho menos. Entonces, bueno, es una hipótesis que estos señores soltaron para hacer una reflexión social, ¿vale? Y luego le dijeron a la gente que era para esto, para esa reflexión social y, bueno, yo creo que eran dos científicos que se aburrieron y crearon esta vaina para de repente tener notoriedad. Te lo digo así de sencillo. Estaban de creativos. Sí, porque fue una cosa más injundia, ¿vale? Claro. Y lo que dice ahí que es muy interesante para preguntarle a Néstor es esa idea, ¿no? Que también ha puesto sobre la mesa Juanje y es si existió otra humanidad o si existió otra civilización no humana, porque también pudo haber habido la vida en la Tierra tiene millones de años, pues tal vez no quede nada que encontrar, tal vez no quede nada que hallar. No tenemos ni idea qué piensa Néstor Armando sobre esto. Fueron muchas civilizaciones madres que por etapas en la historia de la humanidad estuvieron ahí y no dejaron morirla y no dejaron morir la inteligencia, sino que la hibridaron y la sostuvieron y fueron decantándola y llevándola de etapa en etapa yo sigo pensando que esto es cíclico, la nuestra se acaba y vendrá otra hasta que el planeta sea quemado por el sol dentro de 5 mil o 6 mil millones de años. Obviamente, si nosotros no hacemos como las anteriores y acabamos con esto simplemente uniendo un botón, el botón rojo y detonemos bombas atómicas que acabe con todo esto. es lo que pienso yo frente a eso. Bueno, les recomendamos este libro, es nada más y nada menos que el maravilloso Mago de Oz, el Mago de Oz, si ustedes vieron las películas, hay musicales, es un libro realmente apasionante, nos lo envía Pan American Editorial gracias a Camila Melo. Esteban, y hoy estamos con el numeral Civilización Más Allá para que todos estén ahí conectados escribiendo sus opiniones acerca de este tema que estamos debatiendo con nuestros dos invitados y quiero darle un saludo a Cecilia Álvarez que siempre está conectada con nosotros, nos dice que está desde Lima, que esta vez está ahí de paseo y nos puede ver, a Mónica Hernández, a Juan Esteban Millán, también está por aquí Ramón Duarte, Vidal Alturo que también está todo el tiempo ahí conectado con nosotros, así que sigan tuiteando, enviando sus mensajes, sus preguntas y sus opiniones acerca de este tema y nosotros ya regresamos en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de la posibilidad de que haya existido otra realidad, es una posibilidad y aquí abrimos la puerta del misterio y para eso estamos también con Johanna que tiene una información importante. Esteban, mire, quiero mostrarle estas imágenes que son unas ruinas que se encontraron en el Mar Negro y se trata de unas ruinas de unos buques de hace miles de años según la investigación. Esto es una investigación que lleva más de 20 años en la que están excavando precisamente ese territorio y encontraron varios vestigios. Pero, ¿a qué voy con esto? Hay un libro muy famoso que se llama El diluvio de Noé de los autores William Rian y Walter Pittman. ¿Ellos qué plantean? Ahí ustedes los ven en pantalla. Ellos plantean que existió un diluvio universal que acabó precisamente con una civilización que estaba asentada entre el Mar Mediterráneo y el Mar Negro pero ellos dicen que esta agua no venía de una lluvia como se plantea en la Biblia sino que se trataba de una invasión o mejor un deshielo que hubo y que lo que pasó fue que precisamente el lago de agua dulce que había allí pues fue abrumado por ese deshielo el mar subió muchísimo sus niveles y con tanta potencia que incluso llegan a pensar que fue 200 veces más fuerte esa fuerza del agua que la de las cataratas del Niágara entonces Esteban cuando se analiza esta teoría de este libro pero además en esta investigación del Mar Negro se encuentran estos residuos esas estructuras de esos buques pues nos dejan de pronto una incógnita y es ¿será que estos buques estas estructuras están relacionadas precisamente con esta teoría que plantean los arqueólogos de que allí entre el Mediterráneo y el Mar Negro hubo civilizaciones que se perdieron debido precisamente a este diluvio no sé Juan Jesús y Néstor que son nuestros invitados de hoy si creen que precisamente en este territorio también pudo haberse dado este diluvio universal y eso es lo que le quiero preguntar Néstor Armando Alzate la mayoría de las culturas hablan de un diluvio de una gran inundación algo que borró de la tierra lo que había antes y trajo un nuevo mundo y muchos dicen que ha sucedido en varias partes de todo el planeta y estas esos hallazgos del Mar Negro despiertan pues como esta inquietud de que tal vez si existen estas evidencias ¿qué piensa Néstor Armando Alzate? pues de acuerdo con esta teoría Esteban se supone que se desbordó el Mar Mediterráneo subió por el estrecho del Bósforo es decir el Mar de Mármar estrecho del Bósforo y pudo haber convertido ese lago de agua dulce que era muy grande en el Mar Negro que conocemos hoy obviamente que esto significaría que tuvo que haber devastado todas las costas aledañas y haberse adentrado en territorios mucho más allá de la línea costera por lo tanto ahí evidentemente se puede hablar de una génesis de un diluvio eso está perfectamente demostrado y que tal vez a lo mejor estas naves que estamos viendo o estos barcos que estamos viendo hundidos hasta qué punto pudieron haber sido ellos específicamente es esta que estamos viendo hoy producto de esa riada tan impresionante que avasalló que hoy conocemos como Mar Negro perfectamente pueden ser testimonios útiles de aquella época pero también habría que afirmar que si bien es cierto estamos hablando de esa región yo diría que esto ha ocurrido en todo el planeta porque lo que he podido elegir después de leer algunas teorías es que al final de cada ciclo siempre hubo un diluvio que coincide con las desglaciaciones primero viene una glaciación que acumula el agua en determinados sitios como en la Antártida o como es el Ártico luego viene una desglaciación que hace subir los niveles de los mares pero eso tiene que ver con cada ciclo por lo tanto ahí es donde yo me remito o donde yo reafirmo que simplemente hubo muchos diluvios cada uno correspondiente al final de un ciclo y nosotros vamos camino de eso en este momento el aumento del nivel de los mares hacen que algunos científicos predigan que probablemente en un futuro no tan lejan las ciudades costeras muy buena parte de las ciudades costeras del mundo van a desaparecer justamente por eso por lo que está ocurriendo miren que los picos de desglaciación en este momento del Ártico y del Antártico y de la Antártida tienen preocupados a los científicos porque aunque todavía el aumento del nivel del mar no es perceptible para nosotros en cuestión de 100 o 200 años el aumento va a estar por encima de un metro esto es suficiente como para inmundar ciudades como Nueva York por ejemplo o algunas de la costa mediterránea o de la costa también latinoamericana es decir esto va a ocurrir vamos para allá ¿cuándo será? yo pues ya no clasifico para eso ya estoy muy viejo para clasificar ya tengo 70 años o sea que no clasifico pero Johanna tal vez sí Esteban tal vez sí y todavía Juan que tiene esos incantitantos todavía puede clasificar yo ya no voy a clasificar pero que va a ocurrir va a ocurrir o sea que una vez nos reafirma esto de los sí ya estamos llegando casi al final de más allá Juan Jesús aparte de pedirle su conclusión que además usted tiene un canal buenísimo también el maestro nuestro Armando ahorita hablamos de eso que se llama Oculto tras la sombra que se lo recomiendo vayan y si vieron este programa vayan Oculto tras la sombra y tiene programas increíbles también con el señor maestro nuestro Armando y con Johanna también ahí nos encuentran a todos Juan que ya para terminar cuál es su conclusión y qué piensa y por qué está tan de moda nuevamente ese tema en el misterio porque resurgió estuvo dormido un tiempo y ahora estamos otra vez hablando de las otras humanidades sí yo creo que es muy sencillo es un tema muy recurrente que ahora está muy de moda sobre todo por el boom de la serie en Netflix de Graham Hancock que se llama Los otros apocalipsis creo que se llama entonces esta serie de televisión bueno pues nos ha hecho replantearnos de repente ha sido un gran boom aunque bueno el libro ya lo había hecho Graham Hancock y otra gente pero replantearnos realmente que sí hay restos de otras humanidades y que los tenemos aquí delante y aquí enfrente y tenemos esos templos de Gobekli Tepe y tenemos esa piedra de Balbek en Líbano increíble eso con un padano o tenemos sitios que son fabulosos y que estarían desafiando la historia entonces creo que ha habido un pequeño boom gracias a esta serie de Netflix y si me preguntas a mí lo que opino que yo sí que creo que existieron otras humanidades y por eso tenemos esos restos tan impresionantes y no hay otra forma de entender por ejemplo cuando uno va a la meseta arqueológica de Giza que hubiera otras humanidades o si no no hubiéramos creado eso y que realmente la datación que tenemos ahora está totalmente equivocada yo estuve en mi último viaje a Egipto en octubre con dos arqueólogos que han trabajado en la zona arqueológica de Giza que es algo que no es usual porque solamente los super top los dejan trabajar ahí y uno me decía Juan, que es que al lado de la Esfinge hay un túnel que yo creo que mínimo tiene 7000 años me decía pero no puedo decirlo porque me meto en un problema ¿vale? entonces no, esas humanidades están ahí y no me cabe ninguna duda que tenemos restos y posiblemente lo que diga también lo que dicen estos algún día la nuestra se irá al carajo y vete a saber por qué nosotros somos tan brutos que lo haremos por el feo dos y el efecto el efecto invernadero pero bueno la gente que quiera seguirme mi canal de YouTube es oculto tras la sombra en Twitter arroba Juan J. Vallejo Juan J. Vallejo en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo y los que gusten también los podcast Noche de Misterio en YouTube Muchas gracias Maestro Nuestro Armando muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche ¿dónde pueden buscarlo usted? ¿dónde pueden escucharlo en YouTube en sus redes sociales? Bueno yo yo soy un un relicto pues o sea que yo soy un antediluviano también porque de esto no conozco mucho justamente pues yo tengo Twitter y tengo Twitter pues como dicen y tengo Instagram y tengo esas cosas pero no las he manejado y las tengo ahí pero nunca las he utilizado ni sé cómo se utiliza las tengo ahí porque me dieron téngalas pero en YouTube estoy como un estor armando alzate y lógico y griega lógico entiendo el juego de palabras es lógico o ilógico pero si me permites Esteban quiero terminar diciendo que mientras hablaba esto Jorge hay algo que ya está debidamente comprobado y es que el Titicaca es un relicto de mar estuvo a nivel del mar Tiahuanaco fue una ciudad costera en el fondo del lago Titicaca y Juan que ha estado allá visitando todas estas áreas las conoce suficientemente hay estructuras humanas en el fondo del lago Titicaca ya también nos está indicando que como Yonaguni como Bimini y otras hubo civilizaciones que quedaron sumergidas en el mar por lo tanto también soy del parecer de que no hubo una no muchas humanidades cíclicamente se han destruida para dar lugar a otros es el proceso natural en el universo de todo lo que existe en el universo que no se extingue sino que como dicen la energía que no se destruye sino que se transforma entonces sigo pensando también muchas humanidades y tenemos que seguir investigando y ahora que me dicen de Netflix yo no conocía la serie de otros apocalipsis porque me dijiste si he leído obras de Graham Hancock pero no conocía esta serie me voy a ir a devorarme voy a devorármela porque no tengo ni idea de qué se trata y repito mi canal es Néstor Armando Alzate y Lógico en YouTube y quiero terminar diciendo Esteban gracias infinitas por esta invitación es un honor es un privilegio que me hayas traído a tu canal Joana gracias por tu deferencia y a Juanje como siempre mi abrazo de amigo entrañable a ustedes muchísimas gracias por la invitación muchas gracias maestro y bueno Joana muchas gracias hoy estuvimos aquí y seguirá usted aquí en más allá bueno ¿qué piensa usted ya para terminar? Esteban este tema con semejantes invitados que tuvimos hoy realmente nos deja muchas incógnitas y me voy con la teoría de Néstor y es que quizás hubo muchas civilizaciones y muchos diluvios en muchas partes de nuestro territorio entonces me quedo con eso y invito a todos e invito a todos nuestros seguidores a que no solo nos vean por nuestro canal 107 de Claro sino también a quienes están por fuera a que se conecten a nuestro canal de YouTube canal Red Más Televisión ahí pueden ver todos nuestros capítulos de las temporadas anteriores e iniciando aquí con esta nueva temporada del 2023 al final solo quiero decirles una cosa que me lleva de alguna manera a recordar cuando yo estaba estudiando antropología en la Universidad Nacional y fui a la a la Amazonas y conocí varios grupos indígenas y hablé con muchos taitas muchos líderes y les pedía que me contaran la historia de sus pueblos y ellos la narraban y alguno me dijo que el Amazonas antes se había inundado y que se había inundado tanto que todos los animales se habían muerto y que solo había sobrevivido una serpiente un reptil y que se había comido los ojos de todos los animales gigantes que habían antes y que desde entonces se había ido a las estrellas y que allá brillaba por las noches y la veían como una luz que cruzaba el cielo le llaman la boitata o la boigazú hoy en día si no le dijéramos que es una serpiente que brilla sobre el cielo diríamos que es un ovni el misterio se mezcla uno con otro no sé si existió otra humanidad no puedo decir tampoco que existió otra humanidad pero lo que sí puedo decir es que tenemos que tener la mente abierta y eso hacemos aquí en Más Allá nos vemos dentro de ocho días y recuerden que por más lejos que andemos siempre habrá un Más Allá la teoría del antiguo astronauta la idea de que seres de las estrellas vinieron a la tierra y dieron forma a la raza humana pleyadianos reptilianos arturianos muchas personas hablan de esto esta noche tenemos al maestro junto a nosotros para hablarnos de este tema esta noche tenemos a JJ Benítez el día de hoy tenemos un programa especial mucho tiempo mucho tiempo estuvimos preparándonos para lo que van a ver ustedes a continuación con Joan Arenas que me acompaña y es que JJ Benítez durante muchas décadas ha sido el maestro del misterio en español en castellano tal vez usted recuerda libros como Caballo de Troya los astronautas de Yahvé o Gok muchos de esos libros se han vendido a partir de la idea de que en el pasado fuimos visitados por seres de las estrellas Benítez argumenta que tal vez Jesús de Nazaret no era un ser humano como lo conocemos no era el hijo de Dios era más bien algo que estaba conectado con algo cósmico algo que va más allá y además escuche muy bien ligado al fenómeno ovni esta noche tenemos una entrevista hecha hace unos días aquí en Bogotá en la Feria del Libro en esta entrevista JJ Benítez por primera vez en televisión va a hablar sobre la teoría de los antiguos astronautas de los antiguos carros de fuego de los objetos que aparecen sobre el cielo y de cómo sus extraños ocupantes tal vez han intervenido en la historia humana y estoy con Joan Arenas Joan ¿qué le parece el especial que tenemos esta noche? Don Esteban una entrevista bastante satisfactoria yo sé que para usted lo es después de cuántos años de haber entrevistado a JJ ¿cuatro años? Sí con Benítez casi que comenzamos más allá hablamos esa vez de vida después de la muerte Juanjo ha sido una persona muy cercana a nuestro programa al misterio en toda América Latina pero sobre todo con nuestro programa hay otros programas de misterio que hacen las cosas bien que les deseamos lo mejor pero que exploran desde otro punto de vista no sé van a buscar fantasmas está perfecto nosotros queremos como investigar y por eso estamos aquí claramente y este programa por supuesto es muy especial porque como usted lo decía inicialmente JJ Benítez es un referente no sólo en España sino alrededor del mundo de este tipo de temas además por supuesto que es un escritor muy famoso incluso que vende muchísimos libros sobre todas estas teorías tan particulares que él tiene y a los que la gente pues por supuesto sigue pues no siendo más Johanna creo que es el momento de comenzar este programa con el inicio de la entrevista que le hicimos a JJ Benítez una entrevista en la que ustedes van a ver sus teorías acerca de los alienígenas ancestrales de los antiguos astronautas sean todos bienvenidos la hipótesis del antiguo astronauta la idea de que viajeros de las estrellas han estado en contacto con la humanidad desde hace milenios una hipótesis expuesta por teóricos como Eric Von Daniken autor de una gran cantidad de libros que aparece aquí entrevistado por Fernando Jiménez del Oso en los años 70 se utiliza siempre como una figura singular una figura única este tipo de teorías sostienen que la humanidad fue creada o visitada por seres de las estrellas que eran vistos como dioses o vigilantes eternos seres que muchos vinculan con dioses civilizados como Quetzalcóatl Bochica o Baricocha deidades siderales que se pierden entre la leyenda pero que se cree habían caminado al lado de los hombres y pues en el marco de la feria de libros se dio este encuentro entre Esteban Cruz el director del programa Más Allá y JJ Benítez en esta primera parte de la entrevista hablaron de cuál es la actualidad de la vida de JJ porque muchas cosas han pasado en su vida bueno después de tres años después de pandemias después de muchas cosas me encuentro de nuevo con JJ Benítez en esta que creo va a ser una entrevista muy íntima porque quiero que hablemos de la vida de sus investigaciones del fenómeno OVNI de muchas cosas que están alrededor del misterio pero sobre todo de muchas cosas que están alrededor de JJ Benítez muchas gracias Juanjo por estar aquí para mí es nuevamente un placer muchas gracias muchas gracias han pasado tres años ¿qué ha pasado en todo este tiempo? pues ha pasado lo peor Blanca mi esposa contrae un cáncer dura 285 días muere y yo me encuentro pues en una situación de absoluto desamparo ¿por qué? pues porque ella se ocupaba de todo como tú sabes muy bien ella se ocupaba de la logística de los bancos de las facturas de todo y yo no sé ni poner la lavadora ni cocina entonces claro me encuentro hay momentos en los que o tienes que seguir adelante o tienes que seguir adelante pues te encuentras con momentos muy complicados muy difíciles donde nunca pensé que podía echar de menos tanto a una persona ¿por qué? pues porque yo soy una persona básicamente estúpida y no me di cuenta hasta que la perdí y en todo esto que ha pasado ¿usted ha reevaluado la vida? poco a poco sí no he tenido más remedio que reorganizarme no he tenido más remedio que establecer a ver ¿dónde estoy? ¿quién soy? ¿qué quiero hacer? ¿y cómo hacerlo sin ella? y bueno pues mal que bien voy poco a poco paso a paso saliendo adelante creo que cada uno tiene un contrato en la vida y el mío no se ha terminado me quedan algunas no muchas cosas por hacer pero me queda por sacar información tengo mucha información todavía y poco más su público que es el público del misterio en todo el mundo siempre está esperando algo nuevo pero siempre quiere saber algo más de usted de qué está haciendo de a qué se dedica y su último libro se llama Mis Primos el último libro publicado es Mis Primos el 1 de junio sale en blanca y negro y bueno Mis Primos es un libro más de investigación del fenómeno OVNI de las muchas investigaciones que yo he podido hacer en 50 años que se cumplen este año de encuentros con tripulantes de OVNIs en la antigüedad en pinturas rupestres de testimonios de muchísimas personas que han visto las naves bueno y bueno pues es un libro más hay escritos ya 5 sobre investigación del fenómeno OVNI que no sé cuándo se publicará y usted tiene listos para salir están guardados en un armario a mí lo que me gustó más de mis primos que déjenme decirle que ya lo leí es que tiene bastantes no solo casos sino también usted dibuja sí me gusta mucho dibujar yo quería ser Miguel Ángel pero me di cuenta que el puesto estaba ya ocupado y entonces pues mientras yo pintaba un mural en el colegio entró un profesor de literatura Pachinoidi y me dijo mientras yo pintaba tú quieres ser periodista y eso ¿qué es? me dijo me contar la verdad bueno y a partir de ahí pues todo el destino se se organizó de manera que yo pudiera estudiar pero yo sigo queriendo dibujar y de hecho cuando yo escribo un libro sobre todo de investigación procuro ilustrar alguno de los capítulos con algún dibujito mío pero por puro placer los dibujos son impresionantes porque usted ahí dibuja las naves que ven las personas dibuja los humanoides estos encuentros y están en cada caso organizados yo había visto varios libros de usted que también lo tiene quisiera preguntarle ¿cómo es la investigación de JJ Benítez? ¿cómo investiga? quiero que le cuente eso íntimo a la gente que lo sigue y que no lo conoce ¿cómo empieza su investigación? bueno pues normalmente te enteras de un caso bien por la prensa o bien por otros investigadores lo primero que hay que hacer es evaluar si el caso puede ser interesante o no si lo es y todos los casos auténticos son interesantes todos lo que procuro es desplazarme al lugar hablar con los testigos conversar con ellos ver si hay huellas de la presencia de la nave en el campo o en la maleza o en los árboles y con todo eso ya empiezas un proceso de investigación con los laboratorios que son los que dictaminan si esas plantas que están deshidratadas pues sea debido a qué cuando se termina ese primer proceso yo lo que hago es dejar un poco el caso en la nevera y vuelvo al cabo de un tiempo y le pido a los testigos a ver cuéntemelo otra vez si me están mintiendo te das cuenta enseguida porque yo lo grabo o lo anoto y recuerdo lo que me han contado y generalmente en el 90% de los casos lo que te cuentan es auténtico y bueno eso es un poco el proceso y ahí ustedes veían la primera parte de esta entrevista de nuestro director Esteban Cruz a JJ Benítez y hay algo bien importante que tienen que saber y es que hoy tenemos premios para ustedes tenemos el libro JJ Benítez desde el corazón de Antonio Erazo que más tarde también lo vamos a tener aquí en nuestro programa así que vayan a Twitter miren bien a través de la cuenta de arroba redmastv arroba redmastv ahí están todas las indicaciones y con el numeral de hoy Benítez más allá pues ustedes pueden llevarse este libro que además está autografiado por JJ Benítez así que ya saben escriban mucho y nos vemos en nuestro siguiente bloque continuamos en más allá en esta noche en la que somos de alguna manera todos ustedes y yo espectadores de lo que nos dice JJ Benítez el gran autor de caballo de Troya y muchas otras obras Benítez nos habla de un mundo en el cual los ovnis se entretejen con la historia bíblica en muchas de sus obras y eso tiene que ver con el pasado de la humanidad antes de seguir quiero decirles dos cosas uno quieren ganarse un libro de él escrito por un periodista llamado Antonio Erazo pero autografiado por JJ Benítez que le puede llegar a su casa solamente tiene que tuitear con el numeral de esta noche según las instrucciones que está en arroba red más tv el numeral de esta noche está aquí lo ve aquí abajo mío tuitee todas las veces que quiera entre más tuitee más oportunidades tiene que ganarse un libro de JJ Benítez en su casa y bueno parte de lo que dice Benítez es que en el pasado los ovnis tenían otros nombres estrella de Belén otros les llamaban por ejemplo deidades dioses otros le hablaban por ejemplo a las estrellas esperando que las estrellas respondieran para los griegos eran carros de fuego las hipótesis de los antiguos astronautas es también conocida como hipótesis de paleocontacto presupone la idea de que seres extraterrestres visitaron nuestro planeta hace milenios los creyentes en esa teoría aseguran que estos viajeros construyeron muchas de las estructuras en la tierra como las pirámides de Egipto y los muay de piedra de las islas de Pascua o ayudaron a los seres humanos a desarrollar tecnología que resultaba imposible para su desarrollo científico asimismo asimismo muchos investigadores de la teoría del antiguo astronauta sugieren que muchos de los encuentros con seres divinos escritos por la Biblia podrían estar relacionados con contactos alienígenas en el antiguo testamento el capítulo uno del libro de Ezequiel narra la visión en la cual Ezequiel ve una nube inmensa que contiene fuego y emite relámpagos y una luz brillante en medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente también en medio del fuego vi algo parecido a cuatro seres vivientes fuimos visitados por seres de las estrellas JJ Benítez piensa que esto pudo haber sucedido hace milenios y es que sin duda uno de los casos que más le llama la atención a JJ Benítez es precisamente ese que veíamos en la nota esas naves tripuladas de la antigüedad esos dioses que parecen venir de las estrellas y aquí continúa la entrevista con nuestro director Esteban Cruz ya sabe usted lo que le va a preguntar cuál es su top digamos los que usted diga uno dos o tres que le parezca que esto es tan extraño tan revolucionario que incluso se va de nuestra lógica es muy difícil muy difícil porque si el caso es auténtico todos repito todos son interesantes todos a mí me interesan mucho los encuentros con tripulantes los encuentros con los individuos que van dentro de las naves ¿por qué? pues porque generalmente aportan más luz que simplemente la visión de la nave que también entonces bueno pues ahí hay casos de personas que han entrado dentro de la nave que han hablado con los tripulantes que les han hecho toda clase de chequeos médicos espectaculares y generalmente además son casos que el testigo no le gusta difundir ¿por qué? pues porque le da miedo al que dirán le tomarán por loco etcétera en ese territorio hay casos repito espectaculares yo puedo tener mis archivos alrededor de tres mil encuentros con tripulantes en el mundo y tengo una mínima parte una pequeñísima parte de lo que ocurre no sabría decirte tal caso es muy difícil estos tripulantes estos tripulantes son distintos ¿no? hay similitudes pero también hay unos que distan morfológicamente como experiencia unos de otros para usted ¿qué son esos tripulantes? ¿quiénes son esos tripulantes? por lo poco que yo sé que cada vez sé menos el tema llevo 50 años casi a diario en la investigación para mí son diferentes razas son civilizaciones muchísimas civilizaciones muy avanzadas no podemos ni imaginar cómo podría ser este mundo dentro de 50 mil años bueno pues esas civilizaciones seguramente nos llevan más más ventaja en años mucha más entonces es inconcebible porque no podemos a ver nosotros no sabemos manipular el tiempo ellos sí ellos sí yo recuerdo un caso de un señor que es secuestrado por una nave lo llevan hacia la cordillera de los Andes y de repente cuando piensa que se van a estrellar se abre la cordillera y la nave entra dentro del lugar allí había más naves y a este señor le muestran unas pantallas como de televisión grandes donde hay escenas y le piden que se fije en una de las pantallas donde hay escenas de guerra están luchando y le dicen eso que estás viendo se llama guerra de las Malvinas pero es que eso que está viendo el testigo ocurre dos años antes del estallido de la guerra a ver eso que significa que esa civilización tiene un control del tiempo nosotros no sabemos cómo se hace eso aunque hoy hacemos efectivamente una llamada telefónica con un móvil con un celular Australia pero oiga pues si usted está en Bogotá ¿cómo puede hablar con Australia? pues sí se puede eso sería ciencia ficción para mi abuela que murió en el 68 entonces son unas civilizaciones avanzadísimas no sabemos exactamente qué quieren no sabemos si son exploradores científicos ángeles si son los que nos han creado en la antigüedad con un proceso de hibridación que podría ser es decir si tú tienes ahí un grupo de primates y eres capaz genéticamente de operar a ese grupo de primates tú puedes conseguir que salga una rama que dará lugar a seres inteligentes hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza ¿por qué Dios utiliza el plural? y eso nos lleva a lo que usted también ha explorado que son esas pinturas rupestres donde hay pruebas de antiguos astronautas sobre esta teoría de los antiguos astronautas Anunakis y eso que es lo que estaba contándonos ahora ¿qué más ha encontrado usted? ¿qué le parece sorprendente de estas evidencias de estas pinturas? muchísimas cosas yo recuerdo en una en varias de las expediciones que hicimos al sur de Argelia en un lugar que se llama Tassili Nayer donde hay como 5.000 pinturas que oscilan entre 9 y 14.000 años de antigüedad más o menos había un lenguaje unos símbolos que parecía una escritura se supone que esa escritura la dibuja quien está viendo a esos seres que aparecen en el Tassili con sus naves pero la gran sorpresa me la llevo cuando una señora que se llamaba Betty Hill que tuvo un secuestro una abducción en Estados Unidos con su marido dentro de la nave uno de los por hacer breve la película uno de los teculantes le da un libro a esta señora lo mira lo ojea y ve unas columnas de símbolos que son exactamente iguales a las que se ven en las pinturas del Tassili Nayer eso que significa pues que si dentro de la nave donde Betty Hill la meten dentro de la nave ve esos símbolos en un libro esa escritura es igual a la que se ve en el desierto por tanto procede del mismo origen una civilización superior que baja ahí hace 9, 10 mil 14 mil años y les enseña una escritura que luego da lugar a lo que hoy se conoce como el Bereder en el norte de África esa es una de las sorpresas que nos llevamos hay muchas sorpresas ustedes veían ahí la teoría de JJ Benítez sobre estos seres que pues claramente no sabemos qué son con qué los podemos relacionar pero que de alguna manera están presentes en la historia miren quiero darle un saludo a Andresito Conejito Diego Fier Nieto por aquí a Tulio Fernández que todo el tiempo está ahí conectado con nosotros Diana Balbas Fernando Gordillo Oscar Emilio Javier también por aquí a don Edwin Olaya que también es invitado habitual de nuestro programa y también se conecta todos los domingos para ver más allá y ya saben tenemos libros autografiados por JJ Benítez y Antonio Erazo para que ustedes conozcan un poco más de este escritor español y periodista que durante muchos años ha trabajado este tema del misterio ¿cómo lo pueden ganar? pues muy fácil ustedes van a la cuenta de Twitter de arroba RedMásTV siguen las indicaciones correctamente y además responden a través del numeral de hoy que es Benítez más allá así que mientras nos vamos a estos comerciales ustedes vayan a Twitter y posteen ahí nos vemos en nuestro siguiente bloque continuamos aquí en más allá gracias a todos ustedes por conectarse desde el lugar en donde se encuentre sé que nos ven mucho desde México un saludo grandísimo a la gente de Guanajuato Oaxaca a todos los que están en Colima y también en Ciudad Juárez muchísimas personas dicen vernos desde Ciudad Juárez también un saludo grande a los argentinos de Bahía Blanca de La Plata de Quilmes y de Ciudad Resistencia ayer alguien me escribió de Resistencia a todos ustedes solo quiero decirles que esta entrevista de esta noche para mí ha sido muy importante porque desde todo este tiempo atrás en el que hemos trabajado en el misterio JJ Benítez ha sido una de las personas que más nos ha apoyado en este programa que se llama Más Allá este no va a ser el último programa en el que lo vamos a ver pero sí es el único en el que hablamos de esos antiguos astronautas esas personas si podemos decir que eran personas o seres de otros mundos que supuestamente vinieron en el pasado que en algún momento del espacio y del tiempo se acercaron a la antigua humanidad o a las antiguas humanidades que estuvieron con nosotros según esa teoría también quiero decirles algo si ustedes quieren ganarse un libro firmado por JJ Benítez solo tienen que escribir con el numeral de esta noche en Twitter siguiendo las instrucciones que están en arroba red más tv en el numeral Benítez más allá aquí lo ven Benítez más allá escriban Benítez más allá Benítez más allá Benítez más allá y entre más veces escriba más oportunidades tiene de ganarse ese libro autografiado por ahora entremos en el mundo de los astronautas ancestrales existen muchos textos místicos que narran contacto entre humanos y extrañas entidades siderales como el Ramayana de la mitología hinduista en la que los dioses y sus avatares viajan de un lugar a otro en vímanas vehículos voladores llamados carrozas volantes o carros voladores más intrigantes resultan las historias acerca de los antiguos tripulantes de los vimanas seres sabios que se desplazaban entre las diferentes esferas del universo y que nos recuerdan la idea del viaje interdimensional asimismo algunos investigadores aseguran que existen piezas arqueológicas que parecen representar antiguas aeronaves como el pájaro de Saqqara un objeto tallado en madera de sicómoro y hallado en 1891 en una tumba en la antigua necrópolis egipcia de Saqqara que se asemeja a un aerodinámico avión en miniatura datado hacia 200 años antes de cristo fuimos visitados en el pasado por alienígenas solo el tiempo comprobará las hipótesis las estrellas la conexión entre ellas y seres que parecen bajar de allí eso es de lo que habla JJ Benítez y aquí su teoría también sobre quien era Jesús usted viaja por todo el mundo ha viajado por todo el mundo y ha encontrado cosas sorprendentes volviendo a eso ¿qué objetos qué lugar usted dice aquí pasó algo hace miles de años que marcó la historia de la humanidad o que nos ha marcado un lugar o dos lugares que usted haya estado quien nos revela y nos cuente hay muchos muchísimos pero hombre ya que estamos en Colombia a mí San Agustín me parece fascinante muy desconocido todavía donde pasaron cosas muy extrañas donde la gente vio algo superior a ellos y lo plasmaron pero de esos hay muchísimos muchísimos casos en todas las culturas en todas las épocas en todas las leyendas en todas las supuestas mitologías yo recuerdo que estudias la mitología egipcia y ves como aparecen allí dioses con cabeza de chacal y cuerpo humano con cabeza de halcón y cuerpo humano y lo primero que piensas es mitología alguien se lo ha inventado y lo ha considerado dioses pero es que en el siglo XX te vas a Italia a Estados Unidos a Colombia y te encuentras con testigos que han visto bajar de una nave o salir de una nave a unos seres con cuerpo humano y cabeza de rata y cabeza de águila y piensas inmediatamente entonces lo que vieron los egipcios a lo mejor no es mitología es cierto tendríamos que cambiar tantas cosas y aquí me da pie usted para hablar de uno de los temas que más le gustan a nuestro público y a su público que es esa conexión entre las estrellas digámoslo así el cosmos y la figura de Jesús de Nazaret es algo que es sorprendente ¿no? y que usted es el que lo ha puesto sobre la mesa bueno yo no creo que sea tan sorprendente ¿por qué? para mí Jesús de Nazaret es mi Dios y mi creador es el Dios ahí difiero de la religión es el Dios de una galaxia de esta galaxia es decir habría muchos diosas con mayúsculas entonces la relación entre Jesús de Nazaret que nace en la tierra como hombre y esas estrellas es una relación lógica e íntima él sería el creador de esa parte del universo él sería el creador por tanto tendría una importantísima vinculación con esas civilizaciones no humanas y él muchas de esas civilizaciones estarían a su servicio nosotros lo hemos simplificado llamándoles ángeles bueno no importa la palabra que utilicemos los ángeles están en muchas culturas en el cristianismo sobre todo en el mundo musulmán incluso en culturas pequeñas que serían que son para usted esos ángeles mira los ángeles que es una manera de simplificar aparecen por primera vez que sepamos nosotros en la antigua Babilonia fue el centro neurálgico de la angelología a partir de ahí se fue extendiendo y expandiendo con sus cambios y variantes aparece en el mundo judío aparece en el egipcio etcétera etcétera y luego posteriormente en el judío en el cristiano en el musulmán nosotros hoy vemos las naves no humanas vemos a sus tripulantes y no los llamamos dioses porque entendemos mal pero entendemos que puede haber civilizaciones que técnicamente pueden volar bien pero hace 3.300 años y me sitúo en la época de Moisés no más atrás pero bueno podríamos irnos más atrás si alguien tenía la oportunidad de ver un carro de fuego o una columna de humo o una columna de fuego del que entran y salen unos tipos con o sin escafandras que es lo que va a considerar Moisés y su gente que son dioses lógicamente y 2.000 años antes o 3.000 en la antigua Babilonia exactamente igual esa es la teoría de JJ Benítez y como siempre les decimos aquí en este programa pues nosotros ponemos esto sobre la mesa y ustedes sacan sus propias conclusiones al respecto por aquí quiero seguir saludando a los tuiteros que siempre nos acompañan a Gata de Páramo también está por aquí A.S. también está el señor Pipe González también tenemos por aquí a Yulixa Hernández gracias por conectarse todos los domingos con el mundo del misterio y recuerden que hoy es un día especial en nuestro programa y por eso tenemos para ustedes contenido que sabemos que les va a gustar regalos que es lo que más nos gusta a todos y es muy fácil súper fácil ustedes van a Twitter miran las indicaciones que les dejaron ahí para acceder al libro de Antonio Erazo quien escribió una biografía sobre JJ Benítez y como lo hacen pues a través del numeral JJ perdón a través del numeral Benítez más allá Benítez más allá ahí ponen todos sus comentarios siguen las indicaciones y pueden obtener este libro por lo pronto vamos a un corte de comerciales y ya venimos con este final que además pues también vamos a tener a el autor de la biografía de JJ Benítez Continuamos en más allá en esta noche en la que hablábamos con el maestro JJ Benítez que no es la última vez que espero esté aquí en más allá el que yo comprometido que iba a venir a este set así que usted siempre tiene que estar aquí pendiente a hablar de esos temas que tanto nos gusta a nosotros los que seguimos el misterio que somos una gran familia que hablamos la misma lengua que hablamos español y que buscamos los enigmas estén donde estén ustedes allá en México en Miami en Orlando hay gente que nos escribe desde Oregon Estados Unidos hay gente que nos escribe desde la Patagonia desde Chile hay gente que está en España viéndonos a todos ustedes los amamos los queremos somos una gran familia vuelvo a decir gracias por estar aquí ya no vamos a estar más con JJ Benítez por ahora pero tenemos a otro invitado muy especial ¿cierto Joana? Sí Esteban y es que mire hasta aquí quedó la entrevista con JJ Benítez hablándonos de estos casos tan particulares pero también tenemos a alguien al que Esteban Cruz entrevistó y es Antonio Erazo él es periodista es escritor y es un mexicano que decidió precisamente entrar en contacto con JJ Benítez para hacer la biografía Antonio Erazo que está aquí desde México porque ha escrito este libro sobre JJ Benítez muy buenas noches Buenas noches Esteban muchas gracias a ti muchas gracias al auditorio a todas las personas que te siguen que sé que son muchísimas y bueno el tema del misterio siempre ha sido una duda que tenemos todos buscamos una verdad pero no sabemos qué verdad es una verdad de la muerte una verdad de que existen los ovnis qué verdad no sé porque cuando encontramos una brincamos a otra a otra verdad y ciertamente JJ Benítez es un personaje que ha buscado durante muchísimos años 50 años investigado ha buscado pues no solo la verdad del tema ovni sobre la vida y la muerte y Jesús de Nazaret que no tiene solamente la saga de los caballos de Troya hay muchísimos muchísimos libros del testamento de San Juan tiene el enviado que habla sobre el manto de Turín y la rebelión de Lucifer bueno te puedo mencionar varios que hablan de ese tema y a mí con los años como vi en el libro logré conocer no logré conocerlo no sé si te ha pasado y al público les ha sucedido que de repente la vida te lleva por un camino una causalidad y conozco a JJ Benítez empezamos a trabajar me pide que le haga una investigación pequeña la hago yo en mi vida lo había visto había leído cuatro caballos pero no había visto ni una foto de él empezamos con una buena amistad y bueno ¿por qué no escribir algo de él? yo escribo televisión y radio pero digo tengo que escribir algo de él pero así pasaron trece años hasta que le pedí permiso de poder escribir y me dijo que no lo importante era el mensaje y no el mensajero yo quisiera hablar de esa conexión de usted como también investigador porque usted saca este libro que está disponible en toda América Latina seguramente y lo pueden conseguir por internet y demás que se llama JJ Benítez desde el corazón esa conexión suya de investigación ¿por qué casos fueron? me gustaría que nos contara ¿qué investigó usted para él? bueno ya lo publicó así que lo puedo platicar en la ciudad de Metepec estado en México se encuentra un ser atrapado en una trampa quizá oíste del caso en una trampa como para atrapar a los ospederos un ser pequeñito atrapado entonces él llega a la ciudad de Metepec buscando a un amigo que se llama Pedro Hernández que es un ufólogo muy conocido es el que grabó las naves en la ciudad de México están saliendo Pedrito Hernández era mi asistente en televisión y a él fue al que llaman entonces me dice es muy tímido oye fíjate que me habló JJ Benítez ¿cómo te va a estar hablando JJ Benítez? y quedamos mañana sábado sábado en el show de televisión que era de 10 de la noche a una de la mañana en vivo con artistas invitados y decido ir llego a la ciudad de Metepec y a las 9 en punto son el teléfono y dicen hola ¿qué tal? soy JJ Benítez volteo y a 10 metros estaba con mi esposa blanca las descansa bueno que sea que está viva no tiene que estar descansando y este y así lo conozco llegamos a platicar acerca del tema este y entonces me dice ¿y tú conocerás a estas personas? y me da un papelito que viene en el libro ahí en la fotografía me da me da un papelito en donde están dos nombres y empiezo a buscar yo a esas personas voy con una de ellas primero le hago una entrevista después de mucho trabajo porque el tipo no se dejaba platicar se lo comento a JJ Benítez por carta la comunicación con él directa es por carta no hay correo electrónico no hay nada de eso ¿estamos hablando de qué año? más o menos fue en el año en el año 2009 2009 y entonces le corroboro que existe el tipo que tienen información le mando aquella entrevista que le hago yo privada y viene él a verme en México me viene a ver pero lo curioso es que vuelve a hacer exactamente lo mismo que yo ya me doy cuenta que es un investigador muy metido que quiere corroborar exactamente lo que pasa y nosotros ya vamos a ese caso Margarito y así lo conozco y ahí iniciamos con una amistad y después con más investigaciones yo quisiera hablar un poco de eso en este libro usted va al corazón de JJ Benítez pasaron muchos años 1984 sigue usted en contacto sigue usted conociéndolo para poder al final de todo este tiempo tener este libro bueno yo en el 99 decido hacer el libro y comienzo a recopilar información hay algunas fotos mías muy joven bueno todavía no estoy tan viejo pero hay muy joven ahí con él que las fui guardando entonces yo había pensado en el año de 2005 2006 hacer el libro pero no tenía la información necesaria aunque veas un libro que no es muy grande es un libro que te habla a lo que es él y la confianza que le tienen a las personas porque déjenme decirle a tu público y a ti que él no lo había leído él llegó anoche llegamos anoche él de España yo de México y si leer el libro me permite publicarlo y hablo de un JJ íntimo viene la única entrevista que se le ha hecho a su esposa blanca se la hice posterior está incluida en el libro una entrevista que le hago él mi percepción que tengo y la percepción que tiene la gente de JJ20 el verdadero lo que siente lo que piensa lo que come lo que hace y te das cuenta que aunque todos pensamos que no es humano creo que tiene algo que no es humano pero tiene algo muy especial pero no deja de ser una persona con las vivencias que todos tenemos que pasar en la vida muchos de los que nos ven en Centroamérica en Honduras Costa Rica Guatemala en Perú en todos esos países Paraguay que nos ven tanto siempre nos preguntan por casos y estoy feliz de estar con alguien que ha investigado casos junto a JJ Benítez o para JJ Benítez aparte de este libro que es buenísimo durante ese periodo de investigación ¿cuál caso usted de esos que investigó para JJ Benítez o con JJ Benítez le pareció realmente impresionante? bueno hay un caso que no te lo puedo contar todo porque lo está escribiendo pero es de una un ser extraterrestre que encontraron en el norte del Estado de México me dieron una fotografía un camarógrafo amigo mío y yo se la regalé a JJ Benítez y después de 10 años me dijeron ¿y esta fotografía qué? y empezamos a buscar a todos los implicados en ese caso y bueno ya no es una fotografía ahora son 11 o 12 fotografías del ser que digo no te lo puedo contar todo porque es un libro que está haciendo pero para hacer eso nos ha llevado dos años de prácticas muchas veces con algunas personas y viajes al lugar para poder corroborar con todos los buenos testigos cómo cayó esa nave aquí en México impresionante bueno Antonio yo quisiera que le dijera a nuestro público por qué conseguir desde el corazón por qué y cómo leerlo cómo qué pueden esperar para que de alguna manera estén pendientes de este libro que seguramente está en ese momento en todas las librerías de su país pues mire el libro tiene dos cosas yo creo interesantes las preguntas que me hacen los seguidores aquí están las respuestas porque yo se las he hecho a él es verdad lo que sucedió con los caballos de Troya bueno aquí está la respuesta es verdad que ha viajado a tantos lugares que ha dado tantas veces la vuelta al mundo aquí está la respuesta y sobre todo la parte íntima de Huerta Cota Benítez es un hombre con un gran corazón con unos sentimientos muy especiales y que todo lo que te dicen los libros que todo lo que ustedes ven ahí está escrito en este libro corroborado ciento por ciento por él y en muchas de las investigaciones hasta la última consecuencia para saber si es verdad o mentira y que la gente que lo sigue es que ahora hay muchas personas que dicen yo conocí a un Jesús de Nazaret diferente gracias J.J. Benítez bueno él te va a decir en este libro si es verdad o no es verdad aquí lo vas a ver increíble muchas gracias por estar con nosotros en Más Allá muchas gracias por acompañarnos me gustaría que también le dijera a nuestro público cómo pueden seguirlo en este mundo de redes sociales en este mundo de canales de YouTube cómo pueden encontrar lo que usted produce aparte de este libro que está espectacular bueno pues yo estoy en Facebook solamente no soy muy bueno todavía con eso como Toño Erazo ahí estoy a sus órdenes ahí estoy empezando ahora apenas a publicar cosas porque no me atrevía sabes que me quedé con la televisión a la antigüedad de los camarógrafos y todavía no le sé mucho a la tecnología pero pronto espero tener un canal de YouTube y sobre todo que me invites a uno de tus programas y te pueda platicar de otros casos y que vean que lo que dice aquí es importante mi viaje con el tercer mensajero que él dice que no es el tercer mensajero porque está J.J. y Eliseo pero yo digo que sí ustedes que piensan J.J. Benítez desde el corazón ese es el libro de Antonio Erazo un escritor y periodista mexicano y es el que ustedes pueden tener esta noche a través de nuestro numeral Benítez más allá señor Esteban ya terminamos aquí nuestro programa de hoy si se pasó rapidísimo siempre que está Juanjo aquí con nosotros el tiempo cada vez se hace más corto y bueno lo único que quiero decirles a todos ustedes es que pueden ganarse el libro con el numeral Benítez más allá sigan escribiendo todavía el programa no se ha acabado vaya a Twitter y escriba así numeral Benítez más allá y quería decirles que como comencé este programa espero que no sea el último no Joana que esté con nosotros Juanjo aquí hablando de los temas que todos nos gustan que son temas de misterio sí señor porque hay muchos otros temas que tenemos ahí pendientes con JJ Benítez y seguramente ustedes les va a seguir gustando verlo en nuestro programa bueno señores nosotros nos vamos y solo me resta decirles una cosa que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá hasta luego y y y y y y